qué tal buenos días sean bienvenidos nuevamente a un curso más que tenemos hoy en nuestra cds cap guatemala hoy vamos a estar realizando una formulación base premezcla hoy vamos a realizar el brazo gitano el famoso brazo gitano verdad y para eso nos va a acompañar en nuestro instructor nuestro técnico instructor carlos reinoso que él va a ser el encargado de elaborar la formulación verdad tengan ustedes un buen día y vamos a empezar si quieren empezamos con carlos con los ingredientes que vamos a utilizar y ya después nos pasamos a nuestra formulación como lo hemos hecho durante los cursos anteriores verdad bueno bienvenidos y es un gusto poder estar acá y poder compartir con ustedes esta elaboración de brazo gitano yo creo que la mayoría ya lo trabaja pero le vamos a dar un pequeño giro verdad le vamos a dar un valor agregado a modo de trabajar algo diferente entonces hoy lo que vamos a hacer es aplicarle colores a los brazos y vamos a usar tal cual la receta que de nuestra formulación de brazo gitano con la premezcla ya sea de vainilla o la premezcla de blanco entonces los ingredientes que vamos a utilizar nuestra premezcla puede ser de vainilla o blanco lo que es huevo agua y aceite estos serían los ingredientes que vamos a utilizar para trabajar este brazo gitano y también vamos a necesitar después los colorantes para lo que es mezclar la mezcla ya lista verdad para poder hacer el diseño que nosotros vamos a necesitar entonces esos serían los ingredientes y vamos a ver ya las cantidades con oscar ok si como ya nos había comentado carlos vamos a hacer una elaboración de brazo gitano va a ser premezcla verdad acuérdense que la premezcla lo que nos va a beneficiar de primero son temas de procesos segundo vamos a tener un producto más homogéneo eso quiere decir que el mismo producto que me salga hoy me va a salir mañana me va a salir dentro de un mes si yo sigo paso a paso la receta verdad y si no alteró la formulación como ya lo decía carlos vamos a trabajar con premezcla vamos a trabajar un 100% premezcla vamos a trabajar un 75% de huevo un 12.5 de agua y un 12.5 de aceite que eso equivale vamos a trabajar dos libras dos libras de premezcla 24 onzas de huevo 4 de agua y 4 de aceite como ya lo bien lo decía nos estamos trabajando con nuestra premezcla de pastel molinos modernos otro de los beneficios que tiene esta premezcla es que con la misma premezcla yo puedo elaborar una cantidad de productos ya solo sería cambiar la formulación verdad en este caso estamos trabajando una formulación de un pastel esponjoso por eso tenemos un alto porcentaje de huevo a comparación si utilizaríamos un producto para producto ambiente ya se le reduce alrededor de un 50% el huevo verdad pero en este caso vamos a trabajar una mezcla esponjosa entonces pasamos con carlos nuevamente para que nos dé el tema de la formulación muy bien gracias Oscar bueno entonces acá ya Oscar nos ayudó con las cantidades que vamos a utilizar el día de hoy vamos a trabajar dos libras de premezcla el rendimiento de las dos libras serían para dos bandejas de las normales que utilizamos en panadería ese sería el rendimiento al utilizar dos libras de premezcla si queremos solo una bandeja sería una libra de premezcla ok entonces el procedimiento sería lo siguiente vamos a colocar lo que es premezcla huevo agua y vamos a colocar acá en nuestra batidora vamos a utilizar lo que es una paleta vamos a llevarlo a la velocidad número uno esto lo hacemos de primero para poder eh recuerden que la premezcla es una composición de harina azúcar los ingredientes entonces si lo ponemos una velocidad alta no puede tirar lo que es por ejemplo la harina entonces iniciamos siempre en la velocidad número uno cuando vemos de que ya se haya incorporado ya podemos pasar a la velocidad media entonces acá vemos las velocidades de nuestra máquina y esta tiene 10 velocidades entonces la velocidad media sería la número 5 acá le damos un tiempo aproximado de 2 minutos de batido después de los 2 minutos de batido realizamos limpieza de tazón realizamos limpieza de tazón es bien importante la limpieza de tazón ya que la nuestra premezcla tiene a quedarse en el fondo entonces con la limpieza de tazón hacemos que los ingredientes tengan una mejor y mayor incorporación verdad porque si no hacemos limpieza de tazón porque si no hacemos limpieza de tazón todo va a quedar pegado en el fondo y cuando empecemos a llenar lo último que va a quedar va a ser la harina entonces es bien importante la limpieza de tazón bueno vamos a empezar con los saludos saludos a Gloria Goquer Saria de León Ophelia Sánchez Rosario Morales Silvia Jordá Mónica Cruz Claudia Castillo Miriam Chabac Rosario Pineda Hugo Pérez María de Los Ángeles María Rivera Don Jorge Somercal María del Carmen Saludos Amén Álvaro Rivera A Teresa Salvatore Rivera Elsie de Palencia Y Elisa Dick Después conforme vayamos siguiendo el curso vamos a dar más saludos vamos a darle un poquito de espacio ahí Si tuvieron alguna duda alguna pregunta sobre lo que se está trabajando o algunas mejoras que se pueden hacer a la premezcla Con gusto nosotros se la respondemos Solo nos mandan la respuesta vía comentario o vía inbox y nosotros con mucho gusto le respondemos Como ya lo había dicho Carlos estamos trabajando con una premezcla Y como ya se lo había comentado yo verdad El tema de trabajar premezcla tiene un beneficio muy grande Primero Era el tema de un producto homogéneo durante todas las veces que horneemos o todas las veces que vayamos a hacer productos Media vez nosotros respetemos nuestros porcentajes y nuestros procedimientos Segundo el tiempo de vida que eso es una de las partes más importantes que busca uno en su negocio Para que el producto le tarde alrededor de dos a dos semanas que sería el promedio que tarda un producto en una estantería para poderse vender verdad Como ya se lo había comentado uno de los beneficios también de la premezcla es el largo tiempo de vida Sin necesidad de agregar algún conservante o un anti modo Nuestra premezcla tiene un tiempo de vida alrededor de tres semanas y no es que más dependiendo también la inocuidad con la que se elaboró verdad Entonces vamos a seguir con Carlos creo que ya pasaron los dos minutos y medio de mezcla Exacto entonces ahora pasamos al procedimiento de limpieza de tazón Venimos acá Hasta el fondo tratamos de limpiar porque es ahí donde queda lo que es la premezcla Aquí pueden ver que cuando hacemos limpieza de tazón ya se empieza a ver lo que es la premezcla verdad Entonces por eso es bien importante la limpieza de tazón para que tengamos una muy buena integración de nuestro batido verdad Entonces después de realizar limpieza de tazón vamos a agregar lo que es aceite Nos están preguntando si se puede hacer base harina la formulación Claro que si se puede hacer nosotros cuando terminemos en el en vivo de facebook que estamos haciendo ahorita Nosotros vamos a postear nuestra formulación base harina verdad que también nos puede servir para este tipo de producto Por eso nosotros lo vamos a postear después que terminemos nuestro directo verdad Muy bien excelente entonces aquí aplicamos lo que es aceite y le damos un tiempo de batido de un minuto y medio en velocidad baja Sería la número uno Entonces Oscar tal vez me dio a cerrar el tiempecito ahí Un minuto y medio es lo que vamos a necesitar para que solo se integre lo que es aceite Bien importante que cuando agregamos el aceite no nos pasemos de tiempo Si le damos mucho batido en nuestras premezclas traen un emulsificante que el emulsificante ayuda a desarrollar dentro del horno Pero si nos pasamos de batido a veces revierte en vez de crecer lo que hace es que baja el producto Por eso es bien importante seguir nuestros procedimientos Siempre y cuando nosotros seguimos nuestros procedimientos y el tiempo adecuado no vamos a tener ningún problema verdad Yo les hago este comentario porque pasó con un cliente que si le daba hasta 10 minutos Entonces ahí ya si varia bastante lo que es el producto final verdad Y algo importante que explicaba Oscar con respecto si se puede trabajar con base harina Ahí si que la harina es la receta original y de ahí se deriva lo que son las premezclas Pero también bien importante cuando lo hacemos a base de harina incorporamos bastante aire Aquí nosotros vamos a agregar colores y al agregar colores nosotros vamos a mezclar Entonces cuando lo hacemos con base de harina este tipo de diseño que sería de colores si podemos bajar un poco la mezcla Porque incorporamos aire a la hora de agregar colorante y mezclarlo rompemos esa emulsión de aire en un batido normal Con la premezcla no tenemos ese inconveniente Muy bien ahí estamos Carlitos nos tienen una pregunta Nos dice Salvatore Trivera Que si a esta formulación se le puede agregar royal o polvo de hornear verdad en la costa Y si fuera así que porcentaje sería Excelente muy buena pregunta Un cordial saludo a la persona que nos envió este comentario Muchísimas gracias Este tema es bien importante el polvo de hornear Si cabal como lo comentaba Si es necesario aplicarlo en la costa o en lugares donde hay mucho calor Le aplicamos el porcentaje del 2.5% O a una libra de premezcla le ponemos el 0.40 de onza de polvo de hornear Entonces es bien importante aplicar lo que es polvo de hornear en el área de la costa En parte de la escuintla En parte de Zacapa Izabal, Fetén Todos esos lugares donde hace demasiado calor Es bien importante aplicarle un porcentaje de polvo de hornear Que sería el 2.5 o 0.40 de onza por libra Exacto Ok, solo nos preguntan por qué se le pone polvo de hornear Vean, el tema de por qué se le pone polvo de hornear a un producto que ya lleva polvo de hornear O una elevación de polvo de hornear Va a ser por la presión atmosférica que hay en el lugar Acuérdense que en la costa estamos a nivel del mar Y tenemos más presión atmosférica Entonces por eso se le hace un aumento al polvo de hornear Alrededor de 1.5 hasta 1.75% Para que ayude a tener un poquito más de fuerza A la hora de tener ese crecimiento del horno Eso quiere decir que el polvo de hornear va a tener más fuerza Va a aumentar el volumen de mi producto por la presión atmosférica que se presenta en el lugar Por eso es que se le agrega el polvo de hornear Aquí en la capital no es necesario Aquí en la capital no es necesario que nosotros le agreguemos polvo de hornear Acuérdense que en nuestras premezclas Es como bien dice el nombre es una premezcla En la mezcla ya tenemos azúcar, sal, polvo de hornear Un porcentaje de grasa Tenemos algunos ingredientes que nos ayudan a mantener estructura Forma de esponjosidad Entonces por eso es que es una premezcla Cambia textura o características a una base de harina Completamente cambia Si nosotros lo hacemos base de harina Lo único que nos esta dando la estructura de nuestro bizcocho O nuestro brazo gitano Va a ser el huevo Acuérdense que el huevo tiene una goma Que me ayuda a emulsificar aire Y eso es lo que me va a dar esponjosidad Pero la mayoría de recetas Base de harina A la hora de enrollarlo Se quiebra Entonces los ingredientes que tiene mi premezcla Los micro ingredientes que tiene mi premezcla Me ayuda a que no se vaya a quebrar el producto Cuando nosotros lo vayamos a enrollar Es un poco Es mas manejable Entonces seguimos con Carlos Como pueden ver Ya estamos haciendo la división de la premezcla Exactamente Oscar Lo que estoy haciendo es lo siguiente Estoy pesando Aquí en cada bolsita de estas Estoy pesando lo que es una libra Esto es ya masa batida Ya preparada Entonces porque estoy haciendo esto Porque yo a cada bolsita le voy a agregar un color Para hacer el diseño que nosotros tenemos acá Que es un brazo gitano desnudo Con unas líneas verdad Y los colores que nosotros apliquemos Pues es opcional Dependiendo si es para niña Podemos aplicar un color rosado O de la misma forma Si es para varoncito Ponemos un color celeste verdad Entonces aquí les voy a explicar Como es que se va a realizar esto Y también la cantidad de mezcla Que estoy pesando en cada bolsita Es de un peso de una libra Bueno les voy a explicar Por que peso de una libra Según nuestra receta Para una libra de premezcla Yo necesito 12 onzas de huevo Dos de agua Y dos de aceite Entre huevo Agua y aceite Me da una libra Más la libra de premezcla Yo tengo en total dos libras De masa Al utilizar una libra de premezcla En esta ocasión Como nosotros trabajamos Lo que fue dos libras de premezcla Yo tengo en total cuatro libras de masa Entonces divido acá En cuatro Para tener una libra En cada bolsita Y sacar los diseños Bien importante Que con una libra de premezcla Yo saco lo que es una bandeja Entonces acá por ejemplo Sale para una bandeja Y estas otras dos bolsitas Que voy a llenar Serían para otra bandeja ¿Verdad? El colorante que vamos a utilizar Es un colorante que sea en gel Para que no nos vaya a variar mucho La densidad de nuestra masa Si nosotros aplicamos un colorante líquido El color para que nosotros tengamos Un buen tono Es necesario aplicarle bastante Un colorante líquido Cuando es en gel Con pequeñas gotitas Fácilmente agarra el color ¿Ok? Si Un saludo para Para todas las personas Que se encuentran Afuera de nuestras fronteras ¿Verdad? Un saludo para Costa Rica Para El Salvador Para Onluras Para República Dominicana Que nos están viendo Si Un saludo para todos Eh No podemos mencionar a todos Porque si es una Gran cantidad de personas Que nos están viendo Un saludo para las 173 personas Que nos ven ahorita Y había una pregunta De cuál era el procedimiento Que se había hecho A la hora de De empezar la mezcla ¿Verdad? Se los vamos a repetir Como punto número uno Es pesar correctamente Todos los ingredientes ¿Verdad? Este es un punto bien Eh Bien importante En nuestro producto Para que no tenga Una Un cambio En nuestro producto Si lo hacemos hoy o mañana Punto número dos Eh Verificar Que que sería Uno de los puntos También importantes Verificar que todas Nuestras materias primas Se mantengan En una En un buen Eh En un buen estado ¿Verdad? Y el procedimiento Es el siguiente Agregar en el tazón De la batidora Agua, huevo y premezcla Mezclar 30 segundos En primera velocidad ¿Si? Después de esos 30 segundos Aumentar la velocidad A una velocidad media Y darle dos minutos más Para que en su total Sean dos minutos y medio Paramos nuestra batidora Hacemos una limpieza En el tazón En las aspas De la batidora Que eso es bien importante Que en las esquinas De las aspas Siempre se mantiene O se va a conservar Grumos Y harina seca Entonces hay que hacer Bien la limpieza Después de esos Eh Después de esa limpieza Se agrega el aceite Y se va a mezclar Un minuto y medio En velocidad baja Eso es lo único Que tenemos que hacer Si lo vemos a comparación A una eh Formulación base harina De primero Nuestro Nuestra Nuestra formulación Base harina En proceso Tenemos que mezclar Azúcar Y huevo Mezclar Alrededor de unos 12 minutos Para que esto Haya una emulsión Y haya eh Una eh Integración de aire En nuestra mezcla Después de esos 12 minutos Como mínimo Vamos a agregar Nuestra harina En una forma envolvente Nos va a llevar Alrededor de unos 5 minutos más Y si se dan cuenta Ya tenemos alrededor De unos 20 minutos De proceso Entonces Reducción De tiempo de proceso También me quiere decir Que voy a reducir mis cosas Tantos de luz Tanto de eh Deterioro de máquina Y me va a facilitar ¿Verdad? Otra cosa bien importante Si pueden ver La densidad del batido Lo que estamos utilizando Hoy Es bastante líquido Es porque Nuestros Nuestros Ingredientes líquidos Me va a dar el 100% Si hacen la conversión Van a ver Que yo estamos utilizando Las mismas onzas De líquidos Que de premezcla Lo vemos A A una formulación ambiente Nuestro eh Nuestro batido Va a ser más esponjoso Es por la integración De aire que hay ¿Verdad? Entonces vamos a seguir Con Carlos Bueno entonces Ya dividimos Cada bolsita Nos tiene un peso De una libra Acá tengo cuatro bolsitas Me equivale a cuatro libras De masa Ya preparada En si Eh Lo que utilizamos Eh Las fórmulas Que le enseñó Oscar Es de dos libras de premezcla Entonces ¿Por qué cuatro libras? Al final Cuando nosotros ponemos huevo Agua y aceite Nos duplica ¿Verdad? La cantidad Entonces vean Aquí yo agarro Lo que es un colorante Voy a poner Unas gotas de colores Este es un color verde Si yo quiero que me de Un verdecito Eh Así tipo limón También le puedo poner Unas gotitas De amarillo Entonces Acá Empiezo A mezclar Y acá tenemos El color Verde Acá ya tenemos Vean Fácil Rápido ¿Verdad? Y ahora vamos a hacer Lo mismo Con Otra bolsita Si Nos preguntan Carlos Si se puede utilizar Colorante en polvo Si se puede utilizar Colorante en polvo Cuando vamos a utilizar Colorante en polvo Si es bien importante Colocarle unas gotitas De agua Para que se diluya El color Y se adhiera mejor Si nosotros Se lo colocamos Directamente Va a formar Unos puntos Unos pigmentos No se va a incorporar 100% Si vamos a utilizar Colorante en polvo Hay que diluirlo Un poco ¿Verdad? Pero a la hora De diluirlo un poco Hay que ponerle Un poco de agua Es bien importante Ponerle una cantidad mínima Porque si no Nos pasa lo mismo Que un colorante Líquido Carlos Nos dicen aquí Que Cuando hablamos En el tema Del polvo de hornear ¿Cuánto porcentaje Es recomendable En la costa? Ya lo decíamos ¿Verdad? Podemos agregar Desde un punto Veinticinco por ciento Hasta un punto Setenta y cinco por ciento Va a depender También que Tanta Presión atmosférica Haya en el lugar Pero yo siempre He recomendado Que pueden ir Desde el punto veinticinco Al punto cincuenta No elevarlo Hasta el punto setenta y cinco ¿Verdad? También nos preguntan Carlos Aquí Xiomara Ramos Que si ella Quiere hacer Un tronco de chocolate Con semillas Y nueces ¿Se puede hacer con esta mezcla? Si se puede Algo bien importante En donde vamos a aplicar La semilla Y nueces ¿Verdad? Si eso puede ser Ya directamente En el relleno No hay ningún problema ¿Verdad? Recuerden que cuando Colocamos directamente En la mezcla Eso a la hora En enrollar Como tenemos Lo que son las semillas Corremos el riesgo Que eso nos va a formar Unas grietas Porque como ya está Se introduce la semilla En la mezcla Eso si nos puede Perjudicar un poco Pero si como relleno Si les puede funcionar Y la premezcla Que tienen que utilizar Es la premezcla De chocolates De molinos modernos Utilizamos Los mismos ingredientes Que tenemos acá Que dictamos Y nos funciona re bien Lo único que vamos a cambiar Ahí sería El sabor de la premezcla Ya no utilizamos La premezcla de vainilla Ni la de blanco Sino que solo utilizamos Ya quitamos eso Y ponemos la premezcla De chocolate Y nos funciona re bien Nos pregunta Don Jorge Somercan Si nosotros Podemos agregar El color directamente En el tazón Y no hacerlo en bolsas Claro que si se puede hacer Si nosotros Vamos a hacer Un brazo gitano O un tronco Ya sea de un solo color Supongamos Que vamos a hacer Dos libras Y solo la queremos Un color verde Agregamos directamente El colorante ahí Y no hay ningún problema Exactamente Hoy lo estamos haciendo De esta forma Porque el brazo gitano Que vamos a trabajar Va a ser De dos colores Cada planchita Por eso Estoy sacando Yo lo que son Aquí Los colores Si lo quiero Solo de un color rosado Ahí directamente En la mezcla Pongo el colorante Sale Y lo aplico En la bandeja Y listo Esto nos lleva Un poquito De tiempo Pero Al final Los resultados son muy buenos Y aparte de eso Pues nosotros Ahorramos En lo que es la crema Para decoración Porque en si Este brazo gitano Se presenta directamente Así con sus colores ¿Verdad? Ok Vamos a pasar nuevamente A nuestra formulación Si para las personas Que se acaban De integrar A nuestra programación Como pueden darse cuenta Estamos elaborando Un brazo gitano Un brazo gitano Va a ser premezcla Y voy a tocar un poquito Un poquito más De los porcentajes Porque creo que quedó Un poquito de duda A la hora que yo dije Que se duplica La cantidad De líquidos A la comparación De nuestra cantidad De secos ¿Verdad? Tenemos premezcla Un 100% Tenemos 2 libras De huevo Un 75% 24 onzas De agua Tenemos un 12.5% Que me va a dar 4 onzas Y de aceite Tenemos la misma cantidad 12.5 Y 4 onzas Voy a utilizar En este caso Yo estoy utilizando 2 libras Que en su Conversión a onzas Serían 32 Entonces Tenemos nuestras 32 onzas De ingredientes secos Vamos a agregarle 24 onzas De huevo 4 de agua Y 4 de aceite Que me va a dar El total De 32 onzas Más Para que su total Sea 64 onzas De batido Esas 64 onzas Las dividimos En 4 partes Para tener 18 onzas En cada bolsita Que estamos trabajando Ahorita Y esas bolsitas Nosotros le agregamos Color Si nosotros Vamos a hacer Un producto Únicamente de un color Se lo hacemos directamente Del tazón ¿Verdad? Si nosotros Vamos a hacer Como se está Elaborando ahorita Un brazo Gitano De colores Lo vamos a hacer Dividido Como lo está haciendo Carlos ahorita Entonces pasamos nuevamente Con Carlos Gracias Oscar Por explicarnos Por detallar un poquito Más el tema Del polvo hornear Entonces yo acá Ya tengo preparados Los colores Lo que estoy haciendo Es realizar Portes Acá en las esquinas Y voy a empezar A aplicar el color Antes de aplicar el color Vamos a necesitar Lo que es Una bandeja Vean Que tenga Una pequeña Capa de grasa Vamos a utilizar Lo que es Papel Se conoce Como papel mantequilla La grasa Eso La grasa Me ayuda Que se adhiera bien Lo que es El papel mantequilla Que voy a utilizar Porque utilizo papel mantequilla Para que el desmoldado Sea mejor Y no se nos pegue Directamente En nuestra bandeja Para eso Utilizamos nuestro papel Y adicional También nos ayuda A que Tengamos A que podamos Enrollar Mejor Nuestro brazo Gitano Verdad Ya que nos va a ayudar Para poder enrollar El brazo Gitano Ustedes verán después Como Como es el proceso Del enrollado Verdad Entonces Ya estoy listo Acá Vengo Hago lo siguiente Tengo aquí lo que es El color Amarillo Empiezo a hacer Estas líneas Vean Levanto Dejo un espacio De por medio Porque ahí voy a aplicar El otro color Que yo tengo listo Hasta llegar Al otro extremo De la bandejita Vamos a hacer este Para que lo puedan ver Por el otro lado Me van a ayudar Eh Los compañeros Hacer el otro color Es bien fácil Venimos Solo aplicamos Vean Tenemos una pregunta De aquí De Gisela López Nos pregunta La premezcla De molinos modernos Es para pastel frío O es diferente Vean Como se les había comentado Desde un inicio Y como lo hemos hecho Durante nuestras transmisiones Cuando hemos utilizado premezcla Nuestra premezcla De pastel molinos modernos En nuestra presentación Ya sea De De cuatro libras Que la vendemos aquí Directamente en CDCAP O nuestra presentación De veinticinco libras Que también la pueden encontrar En cualquier distribuidor Que vendan nuestras marcas ¿Verdad? Siempre hay que preguntar Si tienen nuestras marcas Disponibles Que la mayoría Si la tiene Es la misma Podemos Con esa premezcla Podemos hacer Pastel frío Podemos hacer Chequeadores Podemos hacer Galletas Podemos hacer Pastel ambiente Podemos hacer Cepelines Magdalenas Cubiletes Es una Es una gran extensión De productos Que podemos elaborar Con nuestra misma premezcla Lo único que si Hay que hacer Es cambiar ingredientes En algunos casos Quitar unos Y en algunos casos Poner otros ingredientes Pero no hay necesidad De comprar Una premezcla Para pastel frío Una premezcla Para galletas Una premezcla Para chequeadores Una premezcla Para magdalenas No En este caso Nuestra premezcla Es bien versátil Que con una sola Ya sea De vainilla De blanco O de chocolate Podemos hacer El producto Que nosotros Queramos Dependiendo De la Formulación Que nosotros Vayamos a hacer Nuestras presentaciones De la premezcla Molinos modernos Como ya se los había dicho Es chocolate Vainilla Y blanco La premezcla Blanco Está totalmente Desarrollada Para que ustedes Le agregan el sabor Que ustedes quieren Si ustedes quieren hacer Pastel de zanahoria Un ejemplo Verdad Yo en mi caso Personal Yo utilizo Una formulación De pastel ambiente Y le agrego Hasta un 70% De zanahoria Rayada Y ya la condimento Con canela Con jengibre Con nuez moscada Y en este caso Si yo le aumento Un poco mas El polvo de hornear Porque le estoy agregando Peso a mi mezcla En este caso Yo le agrego Un .25% mas De polvo de hornear Y ya tengo Un pastel de zanahoria Ya puede ser un cepelin O una magdalena ¿Verdad? Puedo hacer Tres leches Con la premezcla Lo puedo hacer Puedo hacer borracho Lo puedo hacer Acuérdense Que nuestras bases esponjosas En la mayoría Son la misma base Lo que va a cambiar Va a ser tanto El almíbar Que se le va a agregar Y la decoración Que se le va a hacer A nuestro pastel Pero en este caso Como ya nos habían preguntado ¿Con la misma premezcla Se hace todo este producto? Si Con la misma Y ese es uno De los beneficios Que tenemos con nuestra premezcla ¿Verdad? Muy bien Gracias Oscar Para que puedan ver Acá como voy Deje un espacio De por medio Y ahí estoy aplicando El otro color Que sería verde Vean acá El color verde Para que al final Nuestro brazo gitano Obtenga dos colores Aquí puede ser Hasta de tres colores Y por este otro lado Estamos trabajando Otro diseño ¿Verdad? Caritos Nos están preguntando Que diámetro Tiene la bandeja No sé si nos pueden medir Tenemos una regla Ahí Precisamente nos pueden medir La bandeja Para saber el diámetro Que tiene la bandeja ¿Verdad? Claro que sí Para que las personas En casa tengan Un poco de Que estén un poquito Más centradas En el diámetro De la bandeja Que estamos trabajando ¿Verdad? Tiene aproximadamente De largo De largo 67 centímetros De ancho Tenemos Aproximadamente 45 centímetros Esta es la bandeja Que normalmente Se utiliza En las panaderías ¿Verdad? Esta es la Esta es la bandeja estándar ¿Verdad Carlos? Esta es la bandeja estándar Que tenemos En todas las panaderías Yo creo que la mayoría De personas que nos ven En casa Ellas tienen medias bandejas Que sería la mitad De la medida Que ya les dimos Ajá Que ellas trabajan ¿Verdad? Exactamente A la hora de que Ustedes también lo pueden trabajar En medias bandejas Se puede trabajar No hay ningún inconveniente Solo que recuérdense Que como Son medias bandejas Y estas son bandejas completas Entonces De una libra Ustedes sacan Dos brazos quitando Carlos nos pregunta Con esta premezcla Podemos hacer Bases de tartaleta O si hay alguna otra Premezcla que podemos utilizar Carlos Eh bueno Con esta premezcla Esta es para pasteles No se puede trabajar Tartaletas Pero si Oscar Gracias ahí Por 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 eso Pero si Nosotros tenemos La premezcla De masas dulces Con esta se puede trabajar Lo que son bases de tartaletas Yo creo que Las personas que vieron La receta anterior De lo que es El La galleta de polvorosa Esa fue la Premezcla que nosotros Utilizamos Una premezcla de masas dulces Y por la cual nosotros Podemos sacar Una infinidad de galletas Verdad Incluyendo lo que es Esta tartaleta Verdad Si seguimos con los saludos Saludos para Salas Hernández desde Costa Rica Claudia Lemus Tenemos un saludo también para Elsie Palencia Bayron De León Carol Raimundo Carla Castillo Ramirez Mérida Mendoza Tenemos también para Kelly Solórzano Para Sandra Reyes Brenda Ardo Alma López Para Rosana Paredes Para Rosana Paredes Y gracias Y perdón que no menciona a todos Pero un saludo para las 342 personas Que nos están viendo en vivo Si Si tienen preguntas Si tienen alguna duda Con mucho gusto Nosotros se lo respondemos Solo háganos saber Cuál sería su duda Verdad Como pueden darse cuenta Ya tenemos Ya están terminando aquí Nuestros compañeros Con el brazo gitano Si Gracias Oscar Si Ya vamos Finalizando Con los colores Vean Trabajamos aquí dos libras De premezcla Acá saque color Amarillo Verde Acá sacamos el color azul y amarillo Combinamos Casi siempre el amarillo Porque ese color Nos ayuda a resaltar bastante Pero En cierto punto Ustedes pueden trabajar Quitar el amarillo Y poner otro color Esa dispersión de ustedes Poner los colores Que ustedes deseen Bien importante Acá vean Acá vemos unas pequeñas líneas Tratemos Que se incorpore bien la mezcla Porque esas líneas A la hora de colocarlo directamente Al horno Y vemos unas pequeñas separaciones Ahí se nos puede agrietar Nuestro brazo gitano Entonces yo vengo acá Con el de La yema de los deditos Empiezo a incorporar lentamente Estos colores Vean Tenemos una pregunta Carlos Nos preguntan Que si a esta mezcla Nosotros le podemos agregarle Cocoa O chocolate a la masa Ajá Bueno Yo creo que no es necesario Ya que tenemos esta premezcla De chocolate De molinos modernos Por la cual Usted no necesita agregar Cocoa Ya viene preparado Solo cambia La premezcla En esta ocasión Podemos Utilizamos nosotros La premezcla de vainilla O la premezcla de blanco Quitamos esa premezcla Y ponemos la de chocolate Y listo ¿Verdad? Utilizamos el mismo procedimiento Los mismos ingredientes Lo único que va a variar ahí Es el sabor de la premezcla Que ya no va a ser vainilla Ni blanco Sino que ya es chocolate Y nos funciona re bien ¿Verdad? Ok Vean acá Revisamos Damos vuelta Vemos si no hay pequeñas líneas Acá veo Un poquito Entonces Tratamos a que se incorpore Bien Incluso dejamos de trabajar acá un ejemplo Le damos un tiempo de reposo Unos 10 minutos Recuerden que la masa es líquida Entonces Ayuda a que se desplaye mejor Y que tenga una mejor incorporación ¿Verdad? Esto lo pueden hacer también Acá también vamos a revisar Y vemos que está muy bien Entonces Vamos a colocar Directamente al orden La temperatura Que nosotros vamos a utilizar Es de 200 grados centígrados Esa es la temperatura Que vamos a utilizar El tiempo de cocción De mi brazo gitano Media vez se mantenga Esa temperatura De 200 grados centígrados Oscila entre 3 Máximo 4 minutos Entonces Vamos a colocar Directamente al horno Y Vamos a elevar nuestro tiempo Tiene que estar el horno A una temperatura alta Si ustedes pueden ver 200 grados Es una temperatura Temperatura Bien alta ¿Por qué utilizamos Esa temperatura En brazo gitano? Porque el brazo gitano Tiene que salir suave Esponjoso Si nosotros le ponemos Una temperatura Muy baja Eso va a indicar Que va a llevar Más tiempo de horneado A la hora de llevar Más tiempo de horneado Va a perder mucha humedad Y si pierde mucha humedad A la hora de enrollar Se empieza a quebrar Entonces Es bien importante Mantener la temperatura Es bien importante La temperatura Oscila entre 190 A 200 grados centígrados ¿Ok? Es bien importante Si tenemos una temperatura Muy baja Nos va a llevar Hasta unos 10 minutos Entonces Al llevar esos 10 minutos Se nos va a resecar Demasiado el producto ¿Verdad? Entonces es bien importante La temperatura Que nosotros Vayamos a utilizar Para hornear Nuestro brazo gitano Ok Bueno vamos a seguir Nuevamente Con la formulación Que ya me la están pidiendo De nuevo Para las personas Que se acaban de agregar ¿Verdad? Estamos trabajando Lo que es brazo gitano Con premezcla Estamos trabajando Con premezcla Un 100% Estamos elaborando Dos libras De huevo Un 75% 24 onzas De agua Un 12.5% 4 onzas Y de aceite Un 12.5% Que también sería 4 onzas Procedimiento Será el siguiente Agregar en el tazón De la batidora Huevo Agua y premezcla Mezclar por 30 segundos En primera velocidad Después de esos 30 segundos Aumentamos la velocidad A una velocidad media Y le damos 2 minutos más Para que en su total Sean 2 minutos y medio Al terminar estos 2 minutos y medio Vamos a apagar nuestra batidora Vamos a hacer La limpieza correspondiente De nuestro tazón Y nuestra paleta Vamos a agregar nuestro aceite Y vamos a volver a batir Un minuto y medio más En una velocidad baja Eso sería únicamente Para el procedimiento De nuestra premezcla De acuerdo Yo he visto Hay muchas Muchas personas Que cuestionan Por qué utilizamos El tema de la premezcla Si no utilizamos Nuestras recetas bases Que son bases de harina ¿Verdad? Acuérdense Que ahora El tiempo En el que estamos Ahorita Todo Aumenta En los costos ¿Verdad? Acuérdense que no es lo mismo Trabajar 4 minutos Que sería con la premezcla De mezcla A estar trabajando Alrededor de 30 O 25 minutos De mezcla Una base Una formulación Base harina Nuestros costos Van a ir variando Y nuestros beneficios De la premezcla Es que nuestros costos De producción Se van a bajar ¿Verdad? Segundo El tema De nuestro Tiempo de vida Nuestro tiempo de vida Con nuestra premezcla Alargamos O duplicamos O triplicamos Nuestro tiempo de vida A diferencia De nuestras recetas Base harina Un ejemplo En un pastel Un pastel Base harina El tiempo de vida Es alrededor de Una semana Una semana y media ¿Si? Hay personas Que le agregan Algún tipo de preservante Que le puede durar Ya sea dos semanas O hasta dos semanas Y media Pero el costo Se me va a elevar Con nuestra premezcla Nosotros hemos evaluado Directamente aquí en SEDECAP Que mi premezcla Teniéndola Bien cuidada Eso quiere decir Que no tenga Contaminaciones Directas Y que nuestro proceso Haya sido Bien cuidado Con las normas De inocuidad ¿Verdad? Me dura hasta un mes En el tema De MOVOS En el tema De algún tipo De contaminante Que vaya a tener Nuestra premezcla No pasa nada Si nosotros cuidamos estos puntos Entonces los beneficios Que tiene la premezcla Es Son bastante grandes A comparación De nuestras Base Formulaciones Base harina Como se los había comentado Hay muchas personas Que cuestionan esto Pero yo creo que es un beneficio Que nos aportan Nuestras premezclas Es También Y es bueno decir Que nosotros Molinos Modernos Tenemos premezcla Para pastel Que ya se los había dicho Esta la premezcla blanca La vainilla Y la de chocolate Tenemos premezcla De masas dulces Esta nos ayuda Para hacer Pan dulce Pan tostado Champurrada Para hacer Bases de Tartas Pais Podemos hacer Alfajores Podemos hacer galletas Una variedad ¿Verdad? Nuestras premezclas Están totalmente Diseñadas Para tener Un amplio Criterio Por así decirlo En productos A elaborar Entonces Esto es uno de los beneficios Que nosotros tenemos Para nuestros clientes ¿Verdad? Como ya se los había dicho No es necesario Comprar una premezcla Para cada producto Que vayamos a hacer Sino con una O dos premezclas De nuestro portafolio Podemos hacer Una cantidad De productos Que nos van a ayudar A mejorar Primero El tema De presentación De nuestros productos Si vemos Si comparamos Alguna formulación De tazas De unidades De huevo Siempre va a haber Una variación Acuérdense Que los huevos No vienen siempre igual Entonces Por eso Nosotros manejamos Nuestros porcentajes Para que sea Más correcto En el tema De los pesados De ingredientes Para que tampoco Tengamos una pérdida De costos Porque acuérdense Que un huevo mediano No va a costar Lo mismo Que un huevo grande Y entonces Esto si va a ir variando Siempre Por eso Nosotros siempre Mantenemos Nuestros porcentajes Y eso nos ayuda Bastante En el tema De los costos Bueno yo creo que Ya salieron Los brazos Exactamente Ya salieron del horno Un tiempo aproximado De cuatro minutos Y medio Aproximadamente Vemos acá Que el color Se mantiene Otro punto Para verificar Que nuestro brazo Gitano Ya esté bien Cocido Lo siguiente Venga Yo lo que hago Hago presión A la hora de hacer presión Eso sube fácilmente Vean Acá Está esponjoso Si yo hago presión Y queda hundido Es porque todavía Le falta cocción Entonces bien importante Este pequeño detalle ¿Verdad? Otro Otro detalle importante Por la cantidad de huevo Nos va a formar Una pequeña capita Esta capita Nos la va formando Vean Yo quito acá Esta pequeña capita No sé si se logra ver Pero aquí vemos Vean La capita Que forma Se lo podemos quitar O de la misma forma Ahí aplicamos el relleno Y no pasa nada Siempre y cuando el producto Se consuma En un tiempo aproximado De unos tres días Pero si mi producto Quiero que me alcance Para el cuarto día Si es bien necesario Quitar esa capita Ya que eso Va a retener Demasiada humedad Quite la capita Vean Yo toco acá Y esta igual esponjoso De la misma forma Acá Yo verifico Si esta bien cocido Hago presión Y vean A la hora de hacer presión Sube Miren Esta esponjoso Y de la misma forma Nos forma esta pequeña capita Que eso es normal Incluso cuando esto Lleva unos 15 minutos Después de haber salido Del horno Vamos a sentir Esta capita Un poco húmeda Era lo que le decía La verdad Que eso retiene Humedad en el producto Entonces Si yo lo consumo En tres días No hay problema Coloco el relleno Enrollamos Y no pasa nada Pero si por lo menos Quiero que me tarde Cuatro días Si es bien importante Quitar esa capita A modo que no tenga Mucha humedad Ok Entonces acá Esto acaba de salir Del horno Simplemente cuando hacemos Una receta Tradicional Con harina Nomás sale el horno Ya sea con una manta Empezamos a enrollar Acá no Acá sacamos del horno Dejamos a que se enfríe Por unos 15 hasta media hora Colocamos el relleno Y enrollamos Y no pasa nada Tenemos esa gran ventaja Con la premezcla La verdad De que al final Es mucho más fácil Rápido Algo que decía Oscar El tiempo de vida El tiempo de vida Del producto Es mayor El sabor Que tiene una premezcla Es totalmente diferente La esponjosidad Que se obtiene Al utilizar premezcla Es muy 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 diferente Verdad Comparado con una harina Y aparte de eso Cuando nosotros Trabajamos con harina No podemos aplicar colores Entonces Porque cuando nosotros Colocamos el colorante Y hacemos el mezclado Bajamos esa incorporación De aire Con la premezcla No tenemos Ese inconveniente Entonces Eso sería Vamos a esperar Aquí unos 10 minutos Para que esté frío Y aplicar el relleno Y empezar ya Con la decoración Pero Vamos a pasar acá Con Con Amber Nos va a Indicar algunas cositas Bien importantes Claro que si Bueno muy buenos días A todos Eh Perdón que no estuve Desde el principio Pero me agarró la tarde ¿Verdad? Entonces este Bueno bienvenidos Y gracias a todas Las personas que ya Ahí se han hecho Eh Nos han hecho llegar Sus comentarios ¿Verdad? Y sus dudas Agradecemos bastante Que estén pendientes Siempre de nuestros cursos Que estamos transmitiendo Vía Facebook Tanto en CEDECAP De Guatemala Como en CEDECAP De Quetzaltenango Eh Los invitamos de una vez ¿Verdad? Para que puedan Ahí seguirnos El día de mañana Un curso Bastante especial Va a ser transmitido Desde CEDECAP Quetzaltenango Y allá nuestro Eh Nuestro compañero y amigo Julio Fernando Nos estará ahí Eh Brindando ese curso Bastante especial Así que no se lo pierda Para las personas Que pues Eh Están viendo El proceso De elaboración De este brazo Pues bueno déjenme decirle Que la elaboración Si se pueden dar cuenta Es bastante fácil ¿Verdad? Nuestra premezcla Nuestra premezcla Ese Eso es algo que lo que Que la caracteriza ¿Verdad? El tiempo regocido En su elaboración Su eh Vida Que puede brindarnos A nuestros productos Terminados Es bastante largo ¿Verdad? Entonces eh Así que si usted no ha probado Nuestras premezclas Bueno los invitamos Entonces para que Desde ya Empiecen a hacer sus pruebas Empiecen a practicar Estos productos Que les hemos estado brindando Durante semanas ¿Verdad? En nuestros cursos Y a la vez Recordándoles Que tienda CEDECAP De Guatemala Estará atendiendo Únicamente Los días martes Así que si usted Está pensando En venir el día de hoy A adquirir sus productos No lo piense más Véngase Vamos a estar aquí Atendiendo hasta Las doce del mediodía Eh Bueno yo creo que Ahí estamos entonces Vamos a ver el proceso De cremao Solo Ame Me hacen una pregunta Me preguntan que si al llamar Al servicio al cliente Ellos pueden preguntar Eh En la zona que se Que se encuentran Que hubiera un Algún distribuidor Que les puede vender Este tipo de premezclas No sé si Si darían esa información Al servicio al cliente Y si nos pueden dar El número ¿Verdad? Si claro que si Para las personas que Que el tienda Sedecap Les queda muy retirado Y quieren abocarse A un distribuidor Entonces Efectivamente Deben de llamar Al servicio al cliente Que sería el 2277-1616 Ahí usted puede pedir la información De que distribuidor Puede estar cerca De su domicilio Y usted puede acercarse A este mismo Y adquirir nuestras premezclas ¿Verdad? En el caso de Sedecap ¿Verdad? Si usted quiere venir Los días martes O el día martes De la próxima semana Le puedo dar Un número de teléfono Que es el 3511-9965 Ahí puede usted Confirmar su pedido Y ver si tenemos En stock En bodega De lo que usted necesita ¿Verdad? Entonces yo creo que ahí estamos Para las personas Ya la información fue dada Para las personas Que quieran consumir Nuestros productos Tanto en Tienla Sedecap Como en un distribuidor Ok, vamos a repetir la receta Porque si me la están pidiendo Nuevamente ¿Verdad? Entonces para las personas Que se acaban de conectar O no estuvieron En el tiempo Que dimos la receta La vamos a volver a dar Después que hayan decorado Ya nuestros brazos gitanos Ya nos vamos a volver Otra vez a nuestra receta Pero ya debiéndole El tema de los costos ¿Verdad? Si se dan cuenta Solo estamos utilizando Cuatro ingredientes Premezcla de pastel Molinos modernos Huevo Agua y aceite En este caso La premezcla puede ser De chocolate Puede ser de vainilla O puede ser blanco Como ya se los había dicho Nuestra premezcla blanca Nosotros le podemos agregar Ya sea el color Y el sabor Que nosotros queramos De premezcla Estamos utilizando Un 100% Que en este caso Serían dos libras De huevo un 75% 24 onzas De agua un 12.5% 4 onzas Y de aceite Un 12.5% Que igual Serían 4 onzas Ok Bueno Entonces vamos a volver A pasar con Carlos Para que nos vea La decoración De los brazos titanos Muchas gracias Oscar Si ya tenemos Acá nuestro brazo titano Lo que hice fue Cambiarlo en bandeja Para que Se enfríe mucho Más rápido ¿Verdad? Entonces lo cambié en bandeja Ahora lo que voy a hacer Ahora lo que voy a hacer Es quitarle Lo que es el papel de mantequilla Voy a utilizar Otra bandejita Y les voy a explicar Cuál es el proceso Perdón Oscar Entonces vean Acá esto se vuelve pegajoso Como yo les decía Al principio Como acá Y vemos Que está pegajoso Es la capita Que yo les explicaba Vean Aquí se puede quitar la capita Entonces como esto Es para consumirlo hoy Directamente Lo que voy a hacer Es utilizar Harina O azúcar glas Y descolvorear Un poco El brazo titano Esto ¿En qué me va a ayudar? Porque yo voy a colocar Una bandeja Acá Vean Para poder darle vueltas Y quitarle Lo que es el papel Hago lo siguiente Un espacio Y acá Empezamos a quitar Lo que es el papel Que nosotros aplicamos Despega muy fácilmente Porque le pusimos Una pequeña capita de grasa Al papel Para que El desmoldado Fuese mucho más Rápido ¿Verdad? Y no corremos El riesgo A que se nos vaya A pegar Nuestro papel Yo lo quito Lo que hago Solo es Desmoldarlo Pero de la misma forma Lo aplico nuevamente Porque me va a ayudar A enrollar Un brazo titano ¿Ok? Lo regreso nuevamente Voy a hacer Voy a hacer El mismo proceso Con esta otra bandeja De otro color Que trabajamos Aplico lo que es Un poco de harina Acá Y es el proceso Totalmente igual Desmoldamos Vean Vean El color Es un color Muy llamativo Esto lo pueden presentar En cumpleaños ¿Verdad? Ya que Para Variar un poco Y hago Pastelitos redondos Sino que ya En forma de brazo titano Lo pueden hacer Para variar un poquito Y el costo De este producto Es bien Bien Cómodo Ya que Como no lleva Decoración En la parte de arriba Y la presentación Esta así Tal y como lo ven Eso me ayuda A reducir mi costo Y poder Darlo A otro precio ¿Verdad? Nos pregunta Perdón Carlos Nos pregunta Si hay algún tipo De variación Si lo hacemos En el horno Industrial A un horno De estufa ¿Verdad? Y si hay algún tipo De tip Que nosotros podamos dar Para que salga De esta manera ¿Verdad? Yo creo Aprovechando Que estoy hablando Yo creo Que uno de los tips Más importantes Para utilizar nuestro horno De estufa Es una inversión Que uno va a hacer Al inicio Es de comprar Un termómetro Interno de horno Que es uno De relojito Muy similar A lo que tenemos aquí ¿Si? Entonces este termómetro Se ingresa al horno Y media vez Nosotros tengamos La temperatura Que nos dice No hay ningún problema Puede ser Un horno ya sea De gas O un horno Ya sea eléctrico También nos preguntaban Que si este horno Era de gas O era eléctrico Por las cuestiones De seguridad Que nosotros tenemos Aquí en el CEDECAP No podemos tener Un horno de gas Este horno es totalmente eléctrico Pero como ya les había dicho Si lo podemos hacer En nuestro horno de estufa Ya sea de gas O eléctrico Media vez Nosotros respetemos Nuestra temperatura Como les dije Una forma Bien segura De saber A que temperatura Esta mi horno Es invertir En un termómetro interno Donde los puedo conseguir Lo pueden conseguir En cualquier lugar Donde vendan utensilios Para repostería O panadería ¿Verdad? Entonces Una inversión pequeña Una inversión pequeña Que les va a asegurar Un producto De calidad ¿Ok? Entonces seguimos con Carlos Gracias Gracias Bueno entonces Lo que estamos esperando Ahorita Sería Nuestra crema Para poder aplicarle Como relleno Y a poder enrollarlo No especialmente Podemos utilizar Esta crema Puede ser Algún tipo de jalea Que ustedes tengan El sabor Que ustedes deseen Es opcional ¿Verdad? Podemos trabajar Con el relleno Que ustedes deseen Entonces El día de hoy Vamos a utilizar Una crema Le vamos a aplicar En el centro Y con la cual Lo vamos a decorar ¿Verdad? También En último caso También pueden utilizar En la receta Muy muy tradicional Que se ve En los mercados Que es el Conocido como Betún Que es A base de grasa Azúcar glas Esa Le pueden Colocar Tanto como Relleno Como decoración También pueden Colocarle una crema Para batir Para pasteles Fríos O ambiente Le pueden Colocar un queso Crema Para intensificar El sabor Es opcional El relleno Que ustedes Pueden aplicar O una combinación De crema Como la que tenemos Acá Que vamos a utilizar Y podemos poner Una jalea Ya sea jalea De fresa Ya sea jalea De piña Es opcional Al final Ustedes Si ya trabajan De cierta forma Pues pueden trabajar Ese relleno No hay ningún problema Lo importante Es darle Su toque Especial Que cada uno Entonces Vamos a seguir Batiendo nuestra crema Y bien importante El punto de la crema Que no esté demasiado Suave Porque si está demasiado Suave Se nos Se nos Queda como Flojito el enrollado Entonces Necesitamos que la crema Este un poquito duro Para que nos aguante A la hora del enrollado Y no se salga Demasiado la crema Entonces Acá seguimos batiendo Hasta obtener Una consistencia La que yo necesito Y poder aplicar Como relleno Checa rellena Base harina Si entonces muy pendientes A esta programación Del día de mañana A las 10 de la mañana Arrancamos Y vamos a estar elaborando Las checas rellenas Tradicionales De Quetzaltenango Verdad Si nos preguntan Y también un agradecimiento Agradecimiento A Elsie Palencia Que nos ayuda a responder Un poquito a las preguntas Que nos hacen Los compañeros Que están viendo Verdad Es recomendable Agregarle azúcar O es mejor harina Vean Cabalmente aquí Elsie Palencia Nos ayuda a responder Sería mejor Agregarle harina Acuérdense que Nuestro azúcar A la hora de tener Una temperatura alta Va a empezar A fundirse Y va a ser pegajoso Posiblemente Si nosotros nos excedemos De una aplicación De azúcar Ya sea tanto de azúcar glas Como azúcar normal Vaya a tener Una pegajosidad Y a la hora De quererlo enrollar Va a estar Muy gomoso Verdad Muy húmedo Se puede aplicar Fécula de maíz Si se puede aplicar Fécula de maíz Pero en este caso Sería con menor cantidad Que la harina Acuérdense que La fécula de maíz Va a tener Un sabor residual Un poquito Desagradable Si nosotros Normalmente La fécula de maíz Solo así Es totalmente desagradable Porque le seca Completamente la boca Porque es un almidón Verdad Va a ayudar A absorber Toda la humedad Que en eso También nos puede afectar En el tema De nuestro brazo Si nosotros le agregamos Algún tipo De fécula O un almidón Este almidón Me va a absorber La humedad Que se está Evaporando En este caso En el brazo gitano Y también lo puede poner chicloso Lo más recomendable Es agregarle Mejor Un poquito De harina Si ok Muchas gracias Oscar Bueno entonces Seguimos acá Con la decoración De nuestro brazo gitano Para las personas Que trabajan Pasteles Utilizan algún tipo De crema Para batir Aquí dirán Que está Un poquito Durito Pero es la consistencia Que yo necesito Para trabajar Este producto Y no se me vaya A bajar Mi bracito A la hora Enrollado Que quede algo flojito Entonces yo necesito Que mi crema En si tenga una consistencia Similar a esta Vean Está un poquito durito Bueno Entonces Carlos Solo con una pregunta Nos preguntan Antes que empecemos Vamos a rellenar El bracito Este brazo gitano Lo podemos humedecer Antes de enrollarle Exactamente Antes de enrollarle la crema Si Claro que si Se puede humedecer Pero hay un pequeño detalle Acá nosotros aplicamos colores Si nosotros humedecemos El color va a variar Va a tener una Va a tener partes Con colores Demasiados fuertes Y colores Muy opacos Entonces Cuando nosotros hacemos Este tipo De decoración O estas formas De línea de colores No es recomendado Porque a la hora De humedecerlo Vamos a ver partes Con más color Y partes Con menos color Ya porque nosotros Cuando humedecemos un brazo La cantidad de almíbar Que aplicamos No es tanta Es poca la cantidad De almíbar Si nosotros Lo hacemos sin color Una base normal Lo podemos humedecer Y lo podemos enrollar No hay ningún inconveniente ¿Verdad? Pero en esta cuestión No es muy recomendado ¿Verdad? Y algo bien importante Es que nosotros Cuando vamos a humedecer Quitemos esta capita Por favor Vamos a ver acá Por ejemplo acá Hay una pequeña capita La que yo les explicaba Se lo quitamos Para que absorba Esa humedad Que nosotros le vamos a aplicar El almíbar ¿Verdad? Si nosotros lo aplicamos acá No lo va a absorber Mi brazo gitano Entonces va directamente acá Pero como repito nuevamente Cuando lo hacemos normal En esta ocasión No hay que humedecerlo Por tema de colores Por la combinación Color fuerte Y color claro Un ejemplo Si ustedes humedecen algo A la hora de colocar agua Vamos a ver Que va a intensificar El color En un bizcocho Si nosotros no lo humedecemos Vamos a tener Una apariencia Más clara Entonces pasa lo mismo Con mi bracito Por lo cual nosotros En esto No lo humedecemos Y lo trabajamos Prácticamente tipo ambiente El tipo de crema Que nosotros Utilizamos Es una crema Para batir Pero es para ambiente ¿Ok? Entonces aquí Voy a aplicar Lo que es Crema Con una buena cantidad Repito Ustedes pueden utilizar Un tipo de De jalea Les puede funcionar Re bien Siempre y cuando sean Jaleas Especialmente Para lo que es Pastelería ¿Verdad? Entonces Para que también Tenga O sea Venga bien Espesito Y no venga Demasiado Demasiado Líquido Aquí Voy aplicando En todo Voy a aprovechar Y vamos a aplicar También en este otro Y así Enrollamos Los dos Una buena cantidad Repito Podemos aplicar También acá Un jalea Sobre Sobre esta crema Para darle Otro saborcito Es opcional Depende del mercado ¿Verdad? El precio a que lo vayamos a dar Ya solo con el sabor De la premezcla Tenemos un sabor Muy agradable Muy rico ¿Verdad? Entonces Ustedes van a ir analizando Su tipo de mercado Bueno Entonces acá Vean Ya aplique el relleno Carlos Tenemos una pregunta Nos preguntan Con que podríamos humedecer Nuestro brazo Gitano Si no llevar a color ¿Verdad? Con que podríamos hacer La humectación De nuestro brazo Gitano ¿Verdad? Si pues Bueno Una base Que muchos lo trabajan La base es Azúcar Que son 5 onzas de azúcar 34 onzas de agua Y lo que es una raja de canela Podemos poner 10 semillitas de anís Eso nos puede servir Esa es una base de almíbar tradicional Pero Podemos sacar ese almíbar Dejamos que se enfríe Y le podemos poner un licor Para darle un valor agregado ¿Verdad? Ya totalmente frío No se lo ponemos cuando esté caliente Entonces Yo tal vez no les explique Que eso va al fuego Entonces Ponemos azúcar Agua Canela Y anís Lo colocamos en un bol Y lo colocamos al fuego Eso a punto de hervor Después de que empieza el hervor Dos minutos Lo sacamos del fuego Y Esperamos a que esté frío Y aplicamos Remojamos nuestro brazo gitano El brazo gitano No tiene que ir muy muy húmedo Porque si no A la hora del enrollado Se puede quebrar Va semi húmedo Como normalmente Lo Se dice en el mercado ¿Verdad? Del almíbar Otro almíbar Hay bastantes Incluso utilizan jugos Un ejemplo Jugo de guindas ¿Verdad? Jugo de un tipo de almidora Por ejemplo Lo que es el melocotón Eso lo pueden utilizar Solo que el melocotón Viene un poco espeso Entonces hay que aplicarle un poco de agua Para que esté más ralito Y a la hora de que Cuando lo ponemos en el pastel Lo pueda absorber Nuestro pastelito O brazo gitano Ese es el que podemos utilizar Y como yo les decía El licor Le pueden agregar A la receta Que les di anteriormente El licor Puede ser Es opcional El tipo de licor Que ustedes deseen aplicar Bueno entonces Seguimos acá nuevamente Ya tenemos acá Nuestro relleno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a empezar a enrollar Esa es una parte muy delicada Por favor pongamos atención Hago lo siguiente Vengo acá Doblo Acá tengo lo que es el papel Vean Entonces con la ayuda del papel Doblo Hago lo mismo acá En las orillas Presión Aquí queda como pegado Miren Vuelvo a levantar Y acá lo que voy a hacer Es hacer presión A que quede así Bien 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 Rellenito Bien apretadito Vean Entonces acá Ya Hice dos vueltas Acá si pueden ver Se agrietó un poco acá Pero acá Como eso va en medio No No La presentación al final Va a ser muy buena Entonces Con la ayuda del papel Solo levanto Y empiezo a enrollar Miren Ni siquiera toco el brazo gitano Solo voy Empujando el papelito Llego hasta el otro extremo Hago presión Hago presión A que pegue bien Ya tenemos acá Nuestro primer brazo gitano Vean El color Que tenemos Es bien firme Miren Acá hacemos Muevemos Y todo Tolera muy bien No se agrieta fácilmente Verdad Tenemos esa gran ventaja Vamos a repetir el mismo proceso nuevamente Acá Acá Hacer presión Hacer presión A que no quede muchas cavernas Que quede bien bien Llenito Y después Solo agarro lo que es el papel Enrollo un poco acá Miren Lentamente Por eso es bien importante No quitarle el papel Hago el mismo proceso Hasta llegar al otro Hasta llegar al extremo acá Hago presión acá A modo que quede bien pegadito Y ya tenemos el segundo brazo gitano Vamos a limpiar un poco acá Siempre en las orillas Nos va a quedar unas pequeñas Entraditas Entonces Yo siempre trato de quitarlas Para que puedan ver Como queda Muy bien Aquí vamos a presentarlo Para que puedan ver Como se ve El primer doblez es bien importante ¿Verdad Carlos? Para mantener esa firmeza De nuestro producto A la hora de enrollarlo Si no hacemos ese doblez Al inicio Va a quedar Un brazo gitano Muy débil Muy flojo Por así decirlo Exactamente Si Exacto Oscar Y aparte de eso La consistencia De nuestro relleno Si nuestro relleno Está demasiado Demasiado suave Eso Hace de que el relleno No tenga como firmeza Y se baje Y se nos vuelva Así como ovaladito El bracito gitano ¿Verdad? Entonces vean Vamos a Acá nos preguntan ¿Qué son estas marcas Que se ven aquí En el brazo gitano? Déjenme decirles Que estas marcas Es por el papel A la hora de poner el papel Hay que evitar Que queden Unas arrugas ¿Verdad? Porque si quedan esas arrugas Se van a marcar Como se ve aquí A comparación De este brazo gitano Si lo pueden ver Es completamente liso En este caso El papel Se quedó un poquito Arrugado En algunas partes Por eso se ve Esas entraditas Pero eso no afecta Porque también van a poner Un poco de crema arriba Para la presentación ¿Verdad Carlos? Exactamente Si normalmente A veces por la aplicación De nuestro papel Nos quedan estas pequeñas Nosotros decimos Venitas ¿Verdad? Exacto Acá vemos también otra presentación Los dos colores De nuestros brazos gitanos Yo puedo venir Manipularlo Lo puedo levantar acá Que es bien flexible No se quiebra fácilmente Es bien manejable Nuestro brazo gitano Entonces ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a cortar Y vamos a colocar En nuestros capecillos Vamos a ponerle Un pequeño rosetón Como decoración A cada brazo Y vamos a decorar Este otro brazo De una forma diferente Para que igual Nosotros tengamos Una ideita ¿Verdad? Bueno entonces Acá Yo corto Vean Para que lo puedan ver El brazo gitano La apariencia Que nos da Los colores La combinación Como decía anteriormente Puede La combinación Que nosotros apliquemos Es opcional Dependiendo Si es para niña Si es para Para niño ¿Verdad? Nosotros vamos aplicando Los colores ¿Verdad? Incluso lo podemos acompañar Con un pastel Está de moda Los pasteles de fondant Y poder hacer Esta combinación En vez de Lo que son los cupcakes No puede funcionar También ¿Verdad? Si Si Como ya decía Carlos El tema De este brazo gitano Si ustedes pueden darse cuenta Sacamos dos productos De la misma formulación Cuando nosotros partimos El brazo gitano Ya no tiene un nombre Específico Digamos Cambia el nombre Estos Estas porciones Se llaman piononos El brazo gitano Es completamente Nuestro brazo entero ¿Verdad? En este caso Cuando ya lo partimos Ya cambia completamente El nombre Y se llaman piononos ¿De acuerdo? Exactamente Entonces ahí estamos Vamos a colocarlos Acá nuestro capecillo Van a ayudar A que a los compañeros Por favor Vamos a aplicar En nuestros capecillos Y yo voy a aprovechar Para también decorar Este otro bracito Esto lo vamos a hacer Diferente Vamos a hacerlo diferente Para que tengamos Otra opción Esto lo voy a partir A la mitad Vamos a ponerlo acá Vamos a utilizar Una tablita Que allá tenemos Y para poderlo decorar Para tener otra Otra idea De cómo se podría trabajar Nuestros brazos gitano Esto lo vamos a formar Tipo gusanito Igual con la misma crema Voy a darle un poco más de forma Y muchas personas Perdón Carlos Nos están diciendo Que qué bonito El contraste de colores Que se hacen A la hora de decorarlos Con este tipo de colores Verdad Yo creo que Una de las cosas Que nosotros tenemos En la pastelería Y en la repostería Es innovar Verdad Carlos Es inventar Nuevos productos O hacerle cambio A nuestros productos Ya sea con temas De color Con temas de sabores Que nos van a dar Un valor agregado Como ya lo decías Anteriormente Verdad Carlos Exacto Ahí sí que De nosotros depende mucho Hacer esa pequeña diferencia Presentar algo innovador Recuerden que lo nuevo Es muy llamativo Y miren estos colores Verdad la combinación Es colores llamativos Y es Ahí sí que Es opcional Los colores Que nosotros podamos aplicar Y le damos ese valor agregado A nuestro producto Lo presentamos Y tenemos Ahí sí que otra gama Es la misma premezcla Que normalmente utilizamos Solo que Le dimos otro giro Y le aplicamos colores Y obtenemos esto ¿Verdad? Esta combinación Entonces es Bien importante Hacer esos pequeños cambios Y la presentación Ya cambia totalmente ¿Verdad? Entonces acá puse un borde Ahora vamos a poner Otro borde acá Y acá La decoración Ahí sí que muchos de ustedes son muy expertos para decorar Entonces es opcional Entonces ustedes pueden combinarlos con eh La decoración Pero algo bien importante también es eh Siempre que se vean esas eh El color de nuestro brazo gitano El color de nuestro brazo gitano Porque esa es la presentación en sí ¿Verdad? Que tenga bonita apariencia Que sea llamativo Que sea bien llamativo ¿Verdad? Entonces aquí vamos a aplicar otra cantidad de crema Ahí sí que hay que ser muy creativos para este tipo de de productos ¿Verdad? Tener la paciencia Vamos aquí a ponerle un color con una jalea Una jalea sin pulpa Acá en el centro Y es muy opcional como decía anteriormente Siempre y cuando se puedan ver los colores Que es lo que llama demasiado la atención Vamos a poner acá de otro color Vamos a poner acá de otro color Un saludo ahí para Erick Mazariegos Desde de Quetzaltenago Nuestro compañero del CDCAP Yo creo que ya están alistando las cosas para mañana ¿Verdad? Buenísimo que... Saludos Erick Gracias por... Sí, vamos a seguir con los saludos Para Ale y Hernández Para Jenny y Ariola Gaby de León Para Marlin Segura Yanet Loza Karen Rocío Karen Rocío Carla Rivera Vilma López También para los distribuidores Damari También para Marta Villegas Belvede Escobar Netla Lam Analu Blanco Lo vuelve Marroquín Para Grecia Pineda Vean, vamos a retomar un poquito más El tema del almíbar Que ya nos dijo Carlos Muchas personas nos están preguntando también Y una de las formas de hacer un almíbar También es Un litro de agua Ocho bonzas de azúcar Canela en raja Pimienta gorla Clavo de olor Y le pueden agregar anís Todos estos ingredientes Después ya va a quedar a criterio de ustedes Pueden que sea Una raja de canela Por tres pimientas gordas Por tres clavos de olor Por tres O hasta cinco Dientecitos de anís estrella ¿Verdad? Entonces Ya están terminando ahí los brazos gitanos Vamos a pasar con nuestra formulación Y ver los costos ¿Verdad? Como ya lo habíamos comentado Estamos trabajando una formulación base premezcla En este caso estamos trabajando dos libras Que sería mi 100% Y para mis dos libras Yo estoy gastando un Tengo un costo de 18.40 quetzales De huevo estoy utilizando un 75% Eso equivale a 24 onzas Que eso me equivale en dinero 13.20 quetzales En agua estoy utilizando un 12.5 Cuatro onzas Esto me equivale un 0.02 centavos Acuérdense que el agua es el producto O el ingrediente más barato que tenemos en nuestras formulaciones ¿Verdad? El aceite Es un 12.5 También estoy utilizando un Cuatro onzas Y con esto estoy gastando 12.16 quetzales Para que su total Total de batido tengo 64 onzas Total de dinero invertido tengo 31.83 quetzales Mi decoración es una crema batida Para cada brazo gitano yo estoy utilizando 8 onzas Que esto en su costo sería 7.84 quetzales Ya vamos con los costos Costo por onza Esto es bien importante Costo por onza Sin decoración Y con decoración Sin decoración El costo por onza de mi formulación es de 0.49 centavos Y con decoración es de 0.61 centavos Mi costo por pieza Acuérdense que nuestra pieza Es de una De 32 onzas Perdón de una libra Si lo vemos así Y mi costo sería 15.91 Sin decoración Y con decoración sería 19.83 Con decoración Mis gastos fijos Acuérdense que mis gastos fijos Aquí entra todo lo que es maquinaria Luz, gas Y todos esos gastos que no tenemos un dato exacto Entonces nosotros siempre manejamos desde un 45% Y en la pastelería Yo siempre lo he dicho Lo puedo manejar desde un 65 hasta un 100% Acuérdense que la pastelería Es donde van a invertir más tiempo O donde van a invertir más trabajo En este caso nosotros lo estamos haciendo con un 45% Mis gastos sería de 7.16 Sin decoración Y con decoración 8.92 Mis gastos más costos En total me da La suma de costos por la pieza Más los gastos 23.07 Sin decoración Y 28.75 Con decoración Estos costos son aproximados Siempre nosotros damos un costeo aproximado Conforme nosotros vemos los costos en el mercado No quiere decir que este es el costo real Acuérdense que cada uno de ustedes en su casa Consiguen el huevo ya sea de diferentes precios Algunos más baratos, algunos más caros La crema también puede ser que algunas personas lo compren más barato Y algunas otras más caras Entonces por eso hay que manejar este tema de los costos Porque si nos ha pasado que mucha gente se basa en los costos Que nosotros estamos dando Y posiblemente no le estén ganando lo suficiente Como les digo y les repito Los costos que nosotros damos es un aproximado Según los costos que se están manejando en el mercado No es un costeo exacto Y para eso hay que hacer el costeo cada uno en sus casas Para tener un costo exacto de cada producto Ok? No se como van ya Gracias Oscar si estamos finalizando acá Entonces por último para variar un poco Entonces aquí tratamos de formar un gusanito Le voy a introducir acá lo que son sus antenas Ya es lo último Ponemos una buena cantidad de crema Y acá voy a sostener para que igual tenga Acá arribita Es una buena opción para elaborarla ahorita que estamos en casa con nuestros hijos ¿Verdad? Con niños Entonces creo que es una buena opción la que nos está dando Carlos Para entretener un poquito también a los chiquitos de nuestras casas ¿Verdad? Exactamente Entonces ahí estamos finalizando con lo del bracito Vean Algo que modificamos el día de hoy Muy sencillo Y acá tenemos los otros colores Para que puedan verlos Acá también los que trabajamos anteriormente Para que tengamos ahí preparado algunos Y puedan ver ahí los colores Entonces la combinación de colores Igual de la misma forma a la hora de aplicar esos colores Podemos agregar un tipo de esencia en menor cantidad Y sacar variedad tanto de colores y como de sabores También va a aplicar en el relleno que nosotros apliquemos Si nosotros hacemos una combinación de color rojo y anaranjado Podemos poner un tipo de jalea de fresa Es muy opcional el relleno que nosotros vayamos a utilizar Dependiendo también el color ¿Verdad? En sí solo con el saborcito de nuestra premezcla Ya obtenemos un sabor delicioso Entonces esto era lo que teníamos preparado para ustedes Espero que les haya gustado Lo hicimos con mucho cariño Y para que también puedan ver la diversidad de productos Que se pueden sacar con las premezclas de molinos modernos Algo que mencionaba Oscar Que con la premezcla sacamos pasteles fríos Pasteles ambientes, magdalena, cepelín, cubilete, chequeadores Es una gran gran gama de productos que se puede utilizar Se pueden sacar con nuestras premezclas Tanto como blanco vainilla y chocolate Solo para ahí, para quedar bien completos Voy a agregar lo siguiente Si yo quiero trabajar un brazo gitano de chocolate Usamos la misma receta tal cual hoy Solo que cambiamos la premezcla de blanco vainilla Y ponemos la premezcla de chocolate y listo De la misma forma ustedes con esta misma receta Pueden sacar pasteles fríos En la misma receta lo que va a variar es la temperatura Y recomendaciones con la premezcla Peseemos correctamente Hagamos el proceso tal cual Horneemos a la temperatura que indicamos el día de hoy Para que los resultados sean de las mejores Y no tengamos esa variación Entonces eso sería Por último Oscar Si Por último agradecerle a todas las personas Que se mantuvieron en línea Viendo el curso de hoy Esperamos que les haya gustado Esperamos que haya sido creativo ¿Verdad? Vieron que no nos mantuvimos en el tema De un brazo gitano tradicional Lo que utilizamos El tema de la creatividad con colores Con formas Para tener un producto más creativo ¿Verdad? Entonces muchísimas gracias Muchas gracias a todas las personas Que nos sintonizaron el día de hoy Los esperamos mañana también En la sede de Quetzaltenango Para que nos vean con nuestras checas rellenas Y bueno Muchísimas gracias Esperemos que todos estén bien en sus casitas Por favor Manténganse en casa Cuiden a las personas más vulnerables Y nos vemos en la próxima